Voy a realizar esta interpelación a los ministros de Economía y Salud Pública sobre la base de la estrategia sanitaria sustentada en una política de salud y una política económica. Y comenzamos esta interpelación a 15 meses de iniciada la pandemia. Y lo hacemos en primer lugar con la tristeza de que llevamos 5.700 personas fallecidas y queremos solidarizarnos con el dolor de las familias, de los amigos, de los compañeros, de tantas personas que han fallecido en este largo camino. Y también con la conciencia tranquila de que para llegar a esta situación recorrimos varios caminos de propuestas en este ámbito legislativo. Primero, presentando decenas de minutas y mociones. Segundo, apoyando varios de los proyectos, incluido el Fondo COVID, en el que discrepamos radicalmente con un fondo que solo grababa a los trabajadores públicos y dejaba a los enriquecidos de estos 15 meses fuera del aporte. A ese 5%, o incluso podríamos hablar del 1%, que se enriqueció en estos meses, quedaba fuera del aporte. Trabajadores privados de altos salarios, capitalistas de alto porte. Pero lo votamos. Propusimos minutas para que personas con comorbilidades tuvieran licencia por enfermedad. En diciembre, buena parte de los problemas sanitarios que hoy existen son por no haber dado esas licencias por comorbilidades. Y luego fuimos a una comisión de seguimiento de 24, de dos meses, donde propusimos un conjunto de propuestas y esas propuestas, como voy a inmediatamente decir, prácticamente no fueron tomadas en cuenta. En el mundo, la pandemia se ha enfrentado de diferentes maneras. Y muchos creen, dice Yuval Noah Harari, alguien que todos reconocemos como un pensador potente del presente, que muchas personas pueden pensar que la pandemia encuentra la civilización indefensa. Dice no. 2020 ha mostrado que la humanidad está lejos de estar indefensa y que la ciencia lo ha convertido en un reto manejable. Y entonces se pregunta, ¿por qué tantas muertes en el mundo? Y se responde, por malas decisiones políticas. De eso vamos a hablar hoy. Esa es nuestra tesis principal. Queremos destacar, y vamos a presentar la primera gráfica, que la pandemia tuvo tres etapas en términos sanitarios. En términos económicos, no. En términos económicos tuvo una sola etapa. La etapa de la desigualdad, la etapa de la pobreza, la etapa de la caída de los ingresos, la etapa del enriquecimiento de los grandes. No tuvo etapas. Para nosotros la política económica es única en los 14 meses. Pero la política sanitaria tuvo una primera etapa de control. ¿Cuál fue la razón de ese control? Como se ve en los datos, tenemos los datos de infectados, de casos diarios, de fallecidos, de CTI y de positividad. Los cinco datos que la Organización Mundial de la Salud define como las variables centrales para la pandemia. Bueno, primero porque había un sistema nacional integrado de salud que resistía, que se sustentaba en una enorme conformación estructural. En un sistema mutual equilibrado estaba colapsado en 2005. La mitad del sistema mutual estaba a punto de quebrar. La mitad en 2005. Encontramos hoy un sistema mutual equilibrado. Un ACE que en lugar de tener 170 millones de dólares de presupuesto tenía 1.100. Un primer nivel de atención resistente. Recursos humanos que habían crecido al triple en el sistema. Pero no solo tenía un sistema de salud potente. Tenía un sistema de protección social potente, solidificado, donde la gente tenía espaldas para cubrirse y buena parte de la resistencia de las personas y de aceptar la no movilidad estuvo en que tenían espaldas para cubrirse. Porque habían generado importantes ingresos en un salario real que había crecido más de 70% en 15 años anteriores. Y un empleo que había crecido en 250.000 puestos de trabajo. Tenía un sistema de investigación científica que había salido de lo propio. Había salido del presupuesto cero. Y eso permitió reducir nuestra dependencia tecnológica con kit de diagnóstico que pudieron acelerar los testeos. De esto preguntaremos después porque no está claro por qué no se usó tan intensamente los test de diagnóstico del propio Uruguay. Pero reducimos nuestra dependencia externa. Pero también fortalezas propias del país independiente de las políticas públicas. Baja densidad de población, un solo aeropuerto internacional de bajo tráfico, un sistema de transporte sin concentraciones masivas. Todo eso, más algunas medidas de la política pública, determinaron una primera etapa, como muestra el gráfico, de bajos contagios. Sin embargo, empieza una segunda etapa a fines de noviembre. La comunidad científica alerta sobre una nueva etapa. Y esa etapa, como muestra el gráfico, aumentó mucho los infectados, los casos diarios. Y estábamos en un promedio de 578 casos diarios. Allí la comunidad científica, como lo voy a decir inmediatamente, alerta de que debíamos volver a los 200. y que para eso había que reducir la movilidad. No se escuchó. Y que no se escuchó tuvo como resultado la tragedia. La tragedia es para nosotros la etapa 3. No hay forma de no catalogar de tragedia una etapa en la que, en promedio, se infectaron 24.390 personas, que los casos diarios en promedio, marzo, junio, estaban en 2.482 y que habíamos llegado a 5.700 fallecidos, de los cuales 5.075 solamente fueron en esos cuatro meses. La siguiente lámina, la 2, nos muestra la contracara de esto. Y decimos la contracara específicamente. que nosotros no creemos, como no cree la revista Lancet, como no cree la revista Nature, como no cree el FMI, como no cree la Cepal, que la economía y la salud sean contradictorias. Jugarse a la economía es jugarse a la salud. Jugarse a la salud es jugarse a la economía. Bueno, aquí están los resultados de la economía. El gobierno estimó que el PBI iba a caer un 3,5 y cayó 5,9. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo, 10.000 más que en los 5 años anteriores. Nos retrotraemos a la pobreza de 2013, 2012-2013, con 100.000 personas pobres más, 81.000 del interior, 65.000 trabajadores activos y el salario real privado que cayó 2,30. ¿Saben por qué no cayó el salario público el primer año? Porque el ajuste fue derivado del, fue el primero de enero del 2020 cuando todavía gobernaba el Frente Amplio y entonces tuvo un ajuste por el 100% de la inflación. Pero este año el salario público va a caer de manera significativa, como ya lo anunciaron los ministros respectivos cuando comparecieron con la ley de presupuestos. Bien, este es el contexto sobre el cual nosotros queremos sustentar la interpelación. Frente a esto lo vamos a desarrollar también más adelante el gobierno gastó en el fondo COVID según los datos presentados, hoy convalidados por la rendición de cuentas, pero presentados el 7 de febrero en la comisión permanente por la ministra, 711 millones de dólares, de los cuales 211 fueron resignación de aportes, no los contamos, no se cuentan, ¿no? Las cuentas de gasto no incluyen la resignación de aportes. y si descontamos lo que se gastó en salud para protección social se gastaron 471 millones de dólares. En 10 meses 47 millones de dólares por mes, a cada hogar le llegaron 1.500 pesos. No hay duda que esto es así. Se presentó una rendición, se presentaron los hogares recibidos, la cuenta da 1.500 pesos por persona. Por eso decimos que estamos entre una tragedia, una tragedia económica, una tragedia social, una tragedia sanitaria. No para todos, no para todos. El 1% más rico creció en sus ingresos, el 5% más rico también creció. Las exportaciones crecieron un 32% respecto al 2019, perdón, al 2020 y un 18% respecto al 2019. Esos mismos que hoy dicen no podremos en el Consejo de Salario pagar salarios por debajo del laudo, no nos dan esa manito, le dice al gobierno. Obviamente esperemos que el gobierno no cometa la ilegalidad de permitir pagar salarios por debajo del laudo, porque sería terrible, pero lo piden los empresarios, esos mismos que ganaron decenas, decenas, centenares de dólares con las exportaciones. Simplemente voy a terminar mi primera presentación dando tres datos. Uruguay tuvo 16 días en el top, en el primer lugar de casos, 16 días, 56 en los primeros tres y 97 en los primeros diez. Fue la ola más larga de las olas que se conocen en el COVID. Uruguay estuvo por encima de los 650 casos 80 días consecutivos, eso es récord, 80 días por encima de 650 casos diarios, eso no pasó en otros lados. Pero miremos los fallecimientos, 5.700, 90% entre marzo y junio. tuvimos 108 días en los diez primeros, hoy estamos con 16.4 fallecidos cada 10.000 habitantes en los primeros 30, en el 31, en realidad en los primeros 31. O sea, definimos a la situación como una situación de crisis económica, crisis social, crisis sanitaria y se sintetiza en tragedia, vivimos una tragedia. Mi segundo capítulo, esta era la presentación, tiene que ver con la discusión entre la ciencia y la evidencia. Está claro que la estrategia Tetris, testeo, rastreo, etcétera, etcétera, como todos ya la conocen, permitió contener los casos durante la etapa 1, la que mencionamos, la etapa 1. Pero ya en noviembre, diciembre, se alejó, se alejó de la zona de control, el R pasó a ser mayor que 1 y no volvimos nunca más a los 200 casos diarios, a pesar que el 7 de febrero el GACH dijo estamos en la oportunidad ideal para llegar, para volver a la zona de control de la epidemia con 200 casos si tomamos medidas fuertes de reducción de la movilidad, medidas que no se tomaron. De esto voy a hablar después. Decía el GACH el 7 de febrero, ya existe circulación comunitaria, casi el 100% de la población es susceptible a controlar la infección. La ola se define como una fase exponencial, una ola bifásica que tuvo una gran expansión después de febrero y una nueva gran expansión después de abril. por lo tanto el informe del 7 de febrero que todos tenemos aquí presente seguramente dice la estrategia planteada es disminuir la movilidad, disminuir los contactos, evitar lugares cerrados, disminuir tiempo de exposición y otros impactos, reducir los impactos sobre la salud no COVID y reducir impactos sobre el funcionamiento social, compensar económicamente a las personas. Nada de esto se hizo o poco. En la comisión de seguimiento punteamos, el senador Gandini particularmente punteó los puntos que no se habían llevado y había 7 por lo menos que no se habían cumplido, nunca nos da la cuenta de que 7 fueran 24 y medio, nunca nos da que si son 27 puntos y se cumplieron 24 y medio faltan 2 y medio y el propio senador Gandini en la comisión de seguimiento acordamos que eran 7, entre 2 y medio y 7 hay mucha diferencia. Pero también está el reporte guiado, los ministros conocen el reporte guiado, el reporte 11 del guiado es un estudio milimétrico, riguroso de 23 países comparables con Uruguay. Incluso si ustedes lo leen van a ver que hay países que son similares pero que tienen alguna característica que no es tan similar que son sacados y pasan solo a 23. El informe del guiado no lo voy a resumir, no lo voy a detallar lo voy a resumir dice que el índice de reducción de la movilidad el índice Google el informe dice que hay un índice también de Antel pero que es información reservada y no se tiene una pena porque se podría tener un índice un poquito más riguroso pero el índice Google que es bastante riguroso el índice de reducción de la movilidad refleja la puesta en marcha de medidas de refuerzo del distanciamiento social y tiene un alto nivel de correlación con los casos cuando el índice de movilidad sube los casos suben cuando el índice de movilidad baja los casos bajan es claro entonces dice el informe del guiado el informe de la ciencia que para controlar el crecimiento sostenido de los contagios solo resulta efectiva la estrategia de restringir la movilidad cuanto más es más efectiva cuanto más corta sea cuanto más concentrada en el tiempo y cuanto antes empiece en el pico de la ola la gráfica 3 nos muestra claramente la diferencia entre dos países yo después voy a volver a ejemplos sobre el final pero ahora quiero traer un ejemplo muy sencillito muy sencillito entre Uruguay y Hungría cualquiera que ve esa gráfica dice pero veníamos iguales ¿qué pasó? que en un determinado momento se bajó Hungría y no baja Uruguay y hay un delay Uruguay baja bastante más tarde bueno Hungría aplicó restricciones importantes a la movilidad por eso nos preguntamos y si hubiéramos hecho lo mismo seguramente tendríamos menos casos por eso antes de preguntar antes de pasar a las preguntas de este capítulo 2 porque el 1 no tenía preguntas era el contexto quiero decir que hay una tesis principal en nuestra interpelación y es que la política pública es responsable de los resultados a los que llegamos que hay pobreza habitable hay desigualdad habitable hay destrucción de empleo habitable hay contagios habitables y hay muertes habitables sobre este punto voy a volver al final porque cualquiera que haya hecho y acá hay varios que lo hicieron un curso de gestión de servicios de salud sabe que hay un capítulo específico sobre muertes habitables y hay una definición sobre eso y es clave en esto repito la política pública de estos meses en particular del semestre del 21 pero en su conjunto generó situaciones que no evitaron el aumento de la pobreza no evitaron el aumento de la desigualdad no evitaron el aumento en la destrucción de empleo y no evitaron una enorme importante cantidad de personas fallecidas preguntas no sé si es posible entregar las preguntas que están sintetizadas del documento para que las tengan para ahí hay varias copias pero por lo menos para los dos ministros sobre este capítulo los ministros mis preguntas son a los dos ministros seguramente algunas preguntas algún ministro va a responder con mayor posibilidad que otra y algunas otras queda claro que son directas para uno pero he tratado digamos de no diferenciar porque acá estamos cuestionando la estrategia sanitaria no la política económica no la política de salud sino ambas los ministros reconocen que existe una correlación directa entre movilidad y contagios en caso negativo ¿cuál es la evidencia que les permite concluir que no hay una correlación? quiero decirlo los senadores del partido nacional colorado y cabildo abierto que participaron de la reunión de torre ejecutiva saben que el presidente nos dijo que él no creía que había relación evidencia científica que relacionara que la reducción de movilidad no garantizaba según la evidencia científica la reducción de los contagios que él no creía en esa tesis por eso le preguntamos a los ministros si creen sobre todo al ministro médico que perdenece a la comunidad científica y que seguramente ha estudiado este tema a lo largo de su vida académica por eso preguntamos en caso negativo ¿cuál es la evidencia que permite concluir esto? en caso positivo en caso de que crean que existe una relación ¿por qué no se aplicaron gran parte de las medidas sugeridas sobre reducción de movilidad por el gache? en principios de marzo cuando efectivamente el índice de Google mostraba que luego de la reducción de la movilidad de enero la movilidad empezaba a subir cuando empezó la ola la ola bifásica la ola que tuvo dos fases de enorme crecimiento de casos que como dije nos dejó arriba de 650 casos durante el mayor número de días del mundo ¿cuál es la razón por la que no se tomaron medidas de restricción de la movilidad? la revista Lancet una revista muy prestigiosa dice lo que dije al principio que no hay contradicción entre la salud y la economía las propuestas de dejar funcionar de a poco la economía y mitigar los efectos del coronavirus son equivocadas las estrategias que sirven dice el Lancet son aquellas que han tenido como objetivo la eliminación de la pandemia allí los sistemas de salud responden a la eliminación de la pandemia los sistemas económicos tienen un efecto en el corto plazo pero luego la economía transita por mejores caminos no hay mejor camino para la economía que la eliminación de la pandemia las políticas de mitigación que creen resolver la economía no lo resuelven o pregúntenle si no a las 15.000 empresas cerradas a los 100.000 pobres nuevos a los 60.000 que perdieron su trabajo a los casi 200.000 que pasaron por el seguro de paro a tantos otros excepto aquel 1% de la población que seguramente va a responder que le sirvió la estrategia económica y sanitaria a los únicos que le sirvió y entonces preguntamos para terminar este capítulo 2 ¿por qué a mediados de febrero al constatar el inicio de una etapa de crecimiento exponencial no se tomaron medidas de reducción parcial de la movilidad? Otra pregunta ¿por qué en marzo sí se tomaron pero sólo se tomaron algunas? ¿por qué no se decidió una respuesta de reducción de la movilidad drástica fuerte durante un periodo corto de tiempo como proponía el grupo asesor científico honorario? ¿los ministros consideran que en abril era justo era correcto pensar en mesetear decir bueno la cosa había empezado a quedar a un cierto nivel de meseta mesetear en 2000 casos cuando el GATS dijo que el control Tetris se logra con 210 veces menos preguntamos y también preguntamos y sobre esto vamos a dar un dato al final porque en 2020 con 15 contagiados diarios y una muerte cada tres días se decidió postergar el día de la madre y en el 2021 en el pico en el pico de la pandemia no se hizo y tuvo los efectos que voy a mostrar inmediatamente al final enormes la no postergación del día de la madre tuvo un efecto terrible y es parte relevante de la explicación de las muertes evitables en tercer lugar mi tercer capítulo tiene que ver con la estrategia sanitaria no sabemos por qué no se publica información sobre casos casos vigentes y fallecidos por decir de ingreso Resnick dice un estudioso argentino que vive en Estados Unidos que en todas partes del mundo donde hay información la pandemia ha atacado más a los primeros deciles de ingreso la pandemia ha tocado más a los sectores pobres la pandemia ha afectado más a los sectores más vulnerables queremos saber y lo preguntamos cuáles son los datos que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía tienen para decirnos cómo ha afectado los contagios y los fallecidos por nivel de ingreso o alguna aproximación de ella por departamento por municipio por público privado no sabemos nada de eso no tenemos información la verdad no tenemos información el 5 de enero cuando vino el Ministro Salinas la directora de epidemiología dijo que estábamos al borde de perder el nexo epidemiología estamos en 38% de rastreo y que estamos al borde de perderlo inmediatamente declararon que se perdió ¿por qué se perdió? es una pregunta clave puede explicar cómo está funcionando la vigilancia epidemiológica cuántos funcionarios tiene el Ministerio no cree que la formación de recursos humanos que estaban en otras áreas incluso no sólo del área de la salud también del área de la salud animal el área de la veterinaria podrían formarse rápidamente para hacer rastreo no se forman para un CTI pero se pueden formar para el el rastreo epidemiológico por otra parte sobre los rastreos decimos queremos saber cómo se está conformando el valor de los testeos la Presidenta de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa encargada de la operativa de vacunación Catalina Pírez dijo que ahora con la implementación del test rápido de antígenos hay muchas personas que se hacen dos tests el mismo día por lo tanto aumenta el denominador y por lo tanto puede estar sesgado el índice de positividad que calculamos no lo digo yo lo dice la directora del área de vacunación entonces preguntamos cuántas pruebas son antigénicos en el total de pruebas cómo se están contabilizando las pruebas cómo se realizan las pruebas entre prestadores y algo más hace una semana que no cesan de bajar los tests cuál es la razón por la cual bajan los tests no hay una correlación entre test y baja de contagios cada vez que bajan los tests bajan los contagios es una cosa bastante rara digamos queremos saber por qué baja pido que se me amparen el uso de la palabra a este presidente a ver primero hay un murmullo en el recinto que hace que no pueda escucharse bien al miembro interpelante en segundo lugar el desarrollo de la sesión de acuerdo al reglamento permite que con posterioridad a las palabras del miembro interpelante como de los señores ministros se abra el debate a los legisladores por lo que van a tener oportunidades de hacer las preguntas que consideren pertinentes por lo que les solicitamos colaboración para llevar adelante esta sesión atípica y a quienes están en las barras les vamos a pedir especialmente silencio y que respete las medidas de distanciamiento y quienes estén parados a excepción de quienes están haciendo su trabajo de prensa como de los funcionarios deben abandonar el recinto todavía hay personas paradas en las barras les vamos a pedir que si no van a tomar asiento se retiren puede proseguir señor senador el siguiente capítulo tiene que ver con el ingreso de la CEPA P1 consideramos que aquí hubo una enorme improvisación de parte del gobierno y un enorme error de planificación sobre el ingreso del AP1 por ejemplo preguntamos por qué no implementaron una vigilancia molecular extensiva en los departamentos de frontera en febrero del 2021 solicitado y reclamado como eje central por la comunidad científica preguntamos entonces sobre la cepa delta cuáles son las medidas que se están tomando en Estados Unidos el centro de control de enfermedades ya informó que el 20% de los casos son la variante delta y que los contagios se duplicaron en tanto solo dos semanas lo mismo en Israel y lo mismo en otros países de Europa está claro que enfrentamos a la cepa delta en otras condiciones que la cepa P1 porque tenemos un proceso de inmunización pero no nos arriesguemos queremos saber qué es lo que se está planteando para evitar o mitigar los efectos del ingreso de la delta qué medidas ya se han tomado queremos saberlo no sabemos nada de esto no sabemos nada no ha habido comunicación sobre esto un capítulo especial queremos desarrollar sobre la mortalidad materna creemos que 10 muertes maternas son tan graves como 5.700 muertes también estamos tristes por 10 muertes maternas también somos solidarios con las familias de estas situaciones es histórico en el Uruguay tenemos el índice de mortalidad más baja de toda América y una de las más bajas del mundo y sin embargo se ha despegado esta mortalidad materna queremos saber por qué no se tomó a tiempo las medidas para prevenir esta situación primero saber si considera grave la situación porque quizás 10 muertes maternas puedan ser consideradas parte del resultado nosotros en diciembre propusimos que las embarazadas se incluyeran en la licencia por enfermedad en la torre ejecutiva se nos dijo que solo iban a incluirse las comorbilidades preguntamos ¿ya se hizo eso? es un poquito son muy pocas pero para nosotros gran parte de la responsabilidad de las muertes maternas está en no haber tomado estas medidas la muerte materna es evitable por definición cuando uno define las muertes evitables la mortalidad materna es evitable por definición esto es muy grave y queremos saber cómo se hizo también queremos saber por qué no se incluyó más temprano en los procesos de vacunación no al inicio cuando todavía no estaba empíricamente científicamente demostrado que era útil pero después se demoró muchísimo tiempo quiero ahora pasar a un tema que es altamente trágico para el Uruguay del futuro que son las patologías no COVID los ministros nos pueden y particularmente en este caso el ministro de salud nos puede confirmar que hay un retraso de 30 a 40 mil cirugías que solo en hace son 6 mil 500 capaz que no son tantas pero son importantes que hay una reducción de estudios PAP de 80% de monografías de 66% y de sangre oculta en materia fiscales de 73% esto es así si es así cómo se van a superar estas dificultades en qué tiempo está previsto llegar a cero hay una estimación de los costos del sistema sanitario para recuperar esto porque nos dirá nos dirá la ministra aunque ya hemos leído la rendición no vimos recursos adicionales para hace en la rendición de cuentas un hace que tiene 100 mil usuarios más y que cada vez tiene menos presupuesto por habitante por suerte había llegado a 2.700 pesos por habitante versus 700 que había cuando el 2005 o sea que tenemos paño para bajar pero cada baja puede ser menos atención y por último queremos preguntar sobre la salud mental queremos saber primero si nos pueden confirmar el dato que sólo 6,5% de las consultas de salud mental fueron presenciales que cayeron 29% de las psiquiátricas y 58% de la de psicoterapia ¿qué se va a hacer sobre esto? ¿cuáles son las propuestas para superar esta situación? y una cosa que quizás es pequeña es pequeña en términos absolutos pero toca una población muy sensible para los temas de salud mental queremos saber por qué el Ministerio de Salud Pública suspendió desde el año 2020 la atención especializada de salud mental que realizaba la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado a partir de la cooperativa COSAMED queremos saber por qué lo hizo y por qué no tuvo en cuenta esta población que tanto necesita la salud mental este es un problema pequeño para un núcleo reducido pero grave también para aquellos que lo reciban y finalmente en este capítulo me quiero referir a las secuelas post-COVID se ha trabajado mucho de esto mi compañero del Senado Uruguay-Russi va específicamente luego a trabajar a plantear este tema pero todos sabemos que en el mundo ya está estudiado esto entre 10 y 20% de los infectados COVID quedan con secuelas y el 10 del 10 o sea el 1% con secuelas graves 3.500 a 4.000 personas entonces preguntamos ¿qué estudios se han realizado sobre las secuelas de los que padecieron COVID? no sabemos nada de esto el 5 de enero cuando el ministro compareció lo preguntamos y no se nos respondió ¿cuáles son las acciones que ya se están diseñando para hacer frente a las secuelas? ¿cuáles son los costos de los tratamientos y su financiamiento? ¿cuál es el centro como en todas partes del mundo se está creando el centro Long COVID se llama en la terminología de OMS en Uruguay ¿está previsto crear un centro integral de atención? este es un problema serio del futuro un problema sobre el que vemos mucha improvisación vamos al capítulo 4 que es el capítulo de las vacunas allí nosotros creemos que hubo un error muy importante en la previsión de las vacunas una apuesta al mecanismo COVAX equivocada ¿no? no hubo otras apuestas para el tema de las vacunas en un mundo que estaba concentrado en la producción y distribución y donde las excepciones que se escapaban de esta regla concentrada fuertemente concentrada de los laboratorios multinacionales eran China y Rusia con sus propios desarrollos de la cuestión farmacéutica creemos que hoy ya hemos podido empezar antes creemos a veces hay que hacer una regla de tres ¿no? que ahora salió un poquito de la rigurosidad de los cálculos que he hecho hasta ahora pero una regla de tres nos podría permitir si a partir del 15 de marzo se empezó a vacunar y tres meses después empezó la baja de los contagios pensemos que hubiera pasado si se hubiera empezado a vacunar el 15 de enero hagamos una regla de tres simple y tendríamos muchos menos contagios y sobre todo muchísimos menos fallecidos un error enorme haber empezado tardíamente la vacunación sobre todo porque se ha demostrado la eficiencia del sistema de vacunación uruguayo que es una vieja tradición del sistema de salud uruguayo y en particular del sistema nacional integrado de salud por eso preguntamos primero ¿qué posición tienen los ministros y el gobierno uruguayo sobre la liberación transitoria de los patentes? ¿la apoyaron? ¿la van a apoyar? ¿comparten la afirmación de que la vacunación empezó tarde y que haberla empezado en enero hubiera evitado enorme cantidad de fallecidos? ¿por qué no se exploraron junto a COVAX otras alternativas? Y una pregunta clave que le hicimos el 5 de enero y no nos respondieron ¿con qué argumento se rechazó la propuesta de Pfizer en noviembre del 20 que se conoce recién un mes después y responsabilizando a un funcionario de rango jerárquico bajo en el MSP? ¿los ministros estaban al tanto de ese rechazo? ¿estuvieron de acuerdo con ese rechazo? ¿no creyeron que la opción Pfizer hubiera sido una opción adecuada en ese momento? Queremos saber la opinión de los dos ministros y queremos saber quién fue el responsable de esta decisión porque nadie cree en ciencia política que un funcionario de rango bajo le manda una carta a Pfizer diciéndole que no acepta las vacunas lo preguntamos el 5 de enero y no nos respondieron por eso lo volvemos a preguntar y queremos saber cómo se compatibiliza el trabajo de la comisión asesora de vacunas del MSP con un consultor externo que tomó la aposta de organizar el proceso de vacunación porque el proceso de vacunación además de tener un retraso tuvo al comienzo concepciones equivocadas no se tomó en cuenta las comorbilidades no se tomó en cuenta a los obesos a los inmunodepresivos a la población del EPEM a las poblaciones con discapacidad a los trasplantados eso se corrigió después pero el costo de su corrección fue muy alto el hogar de Fraiventos es un ejemplo y sobre eso también vamos a hablar vamos ahora al capítulo económico nosotros decimos decimos sostenemos que la estrategia sanitaria del país fue víctima del ajuste fiscal fue víctima de un ajuste que priorizó las cuentas públicas a la salud de la gente plan de ajuste fiscal que ya había empezado antes de la pandemia recordemos el decreto 90 barra 20 del 13 de marzo y Uruguay hoy es más pobre y sobre todo más desigual porque hay un 1% que podríamos llevarlo hasta el 5 que está mejor Uruguay es más pobre tiene menos empleo tiene menos salarios pero sobre todo es más desigual es muy desigual algunos ganaron mucho porque en economía en economía política que es la única que vale para analizar la economía desde una perspectiva estructural hay ganadores y perdedores siempre y acá hubo ganadores los resultados los pasé en la primera lámina no los voy a volver a repetir en esa lámina ya hablábamos del aumento de la pobreza del aumento de la desigualdad del aumento del desempleo y de la caída del salario real seguramente mañana nos enteraremos que está pensando en el gobierno para el ajuste salarial de julio así que no voy a adelantar opinión sobre esto ya sabemos la opinión de las empresas quieren bajar los salarios queremos saber vamos a saber mañana no es un tema como bien expresó la presidenta de esta interpelación que va a decir mañana el gobierno sobre los salarios y además la historia de la crisis como fue las otras crisis demuestra que no existe relación entre salario y empleo esta idea ideológica de que si bajamos los salarios crece el empleo es una idea de absoluto contenido ideológico no tiene ningún valor académico no tiene ninguna rigurosidad no se enseña en ninguna cátedra de economía laboral de la cual hasta hace pocos años fui al catedrático no se enseña en ninguna cátedra de economía laboral quien me dice que para aumentar el empleo hay que bajar los salarios pierde un examen la lámina 4 muy sencilla nos muestra el gasto social laboral y productivo COVID-19 promedio mensual el gobierno rendió cuentas del gasto COVID en 2020 y como dije hoy si descontamos los gastos en salud y los gastos en resignación de aportes o sea el gasto social laboral y productivo fueron 471 millones de dólares en 10 meses no hay medio pero pongamos 10 47.1 ahora dice que va a gastar 980 de los cuales si descontamos salud y resignación de aportes nos quedan aproximadamente 500 pero son 12 meses dividido 12 da 41.3 con 100.000 personas más pobres con 60.000 más desempleados con un salario real en caída con ingresos en caída el país decide gastar en el fondo COVID por mes menos que en el año 20 quiero recordar que cuando hablamos de las alertas de la ciencia y de los famosos diarios del lunes no hay solo una alerta sanitaria el Instituto de Economía de la UDELAR dijo en mayo que si no se aplicaba medidas de contención y de protección iban a ver 100.000 pobres más le invocaron no, no le invocaron tuvieron la certeza y la rigurosidad académica para hacerlo hoy tenemos 100.000 pobres más y ¿saben cuánto costaba eso? 0.5% del PBI eso era lo que costaba la transferencia que mitigaba la pobreza por eso preguntamos ¿hay conformidad con lo que se gastó en transferencias monetarias? sí tomando en cuenta los 471 millones de dólares y tomando solamente en cuenta asignaciones familiares tarjetas y canastas y dividido por los 900.000 hogares nos da 1.500 pesos por mes y por persona ¿hay conformidad con esto? ¿alguien cree que eso pudo haber resuelto la crisis económica la tragedia económica en la que el país empezó a estar en abril el año pasado? ¿el informe de la UDELAR fue tomado en cuenta? si fue tomado en cuenta fue desechado es obvio que fue desechado queremos saber por qué queremos saber cuál es la razón por la cual se entendió que no era necesario mitigar la pobreza queremos saber por qué en el 2020 dice la rendición de cuentas en el poquito tiempo que tuve para poder mirarla antes de hoy pero tuve tiempo ¿no? yo puedo hacer más de una cosa a la vez y por lo tanto pude preparar la interpelación y mirar la rendición que ACE tuvo 42.000 millones de pesos en el 2020 o sea una caída en relación a su presupuesto del 2021 ajustado por inflación en el 2021 perdón en el 2020 respecto al 19 ajustado por inflación pero dice los registros de ACE el ministro los conoce bien seguramente que tiene 98.000 usuarios más por lo tanto el gasto de ACE por usuario bajó de 2.640 a 2.400 en plena pandemia le bajamos el gasto ACE queremos saber cuál es la razón por la que se dio esto finalmente para terminar la parte económica quisiera preguntar quisiera hablar sobre la recuperación económica Uruguay ha tenido una caída económica en el 19 mayor a la prevista como dije al principio 5.9 en lugar de 3.5 mayor que los países que aplicaron restricciones económicas de movilidad o sea que la tesis de que íbamos a no restringir la movilidad para poder resolver la economía falló fracasó caímos más que países que sí restringieron la movilidad por ejemplo Chile 3% Paraguay 1% Brasil ya recuperó toda la caída y tiene los mismos niveles del 19 Colombia está 1% por debajo Argentina Paraguay 2% y Uruguay todavía está 4% por debajo del cierre del 2019 o sea la política económica fracasó pero miremos las expectativas del 21 también mire la rendición de cuentas cuánto dice el poder ejecutivo que va a aumentar la economía en el 21 y dice 3.5 en cambio las expectativas internacionales hablan de 6% en Argentina 5% en Brasil y en el caso de Uruguay la expectativa de los agentes económicos es 2.7 no sabemos de dónde sale el 3.5 porque ya se le erró en el 5.9 y entonces preguntamos cuáles son los fundamentos de este crecimiento y en caso de que no se dé cuáles van a ser los efectos en el 21 mismo sobre el gasto social ¿va a bajar el gasto social? ¿dónde se va a ajustar el menor crecimiento de la economía si es que en vez de 3.5 sube 2.7 o menos? también le preguntamos ¿por qué cuando los ministros comparecieron en el Parlamento dijeron que la recuperación económica de los salarios iba a empezar en el 2022? No vamos a discutir ahora si va a empezar o no porque ese es otro tema pero nos parece injusto que cuando hay sectores que están creciendo económicamente sin par a los trabajadores que se les pidió solidaridad cuando la economía cayó se les pidió que socializaran las pérdidas ahora se les dice que se va a privatizar las ganancias y vuelvo a repetir la pregunta ¿por qué la actual rendición de cuenta no tiene recursos adicionales para eso? Y finalmente le preguntamos a la ministra a los dos ministros pero en este caso es particularmente a la ministra de Economía ¿qué opinión le merecen las propuestas económicas que el Frente Amplio le entregó el 31 de marzo y que luego se consolidaron en la Torre Ejecutiva en la Comisión de Seguimiento por ejemplo la compensación económica de la movilidad de 21 días la licencia por enfermedad para las 24 comorbilidades los subsidios de alquiler los diferimientos de puestas hipotecarias el adelanto de la inversión pública o la suspensión de desalojos tomando medidas que en el documento que nos entregó el Presidente de la República está dicho que no se toman en cuenta no hablo de las que dice que se toman en cuenta aunque algunas por ahora no sabemos qué ha pasado termino la parte económica diciendo si los ministros han estimado y nos pueden dar datos sobre los sobrecostos del sistema de salud fruto de lo que ha sido el efecto de la pandemia y las nuevas patologías y las patologías retrasadas y las secuelas sabemos cuánto va a ser el costo en salud nosotros cuando hicimos la reforma de salud lo sabíamos sabíamos cuáles eran los costos adicionales que la incorporación de personas iba a tener no hicimos una reforma sin fundamento económico queremos saber en el 22 en el 23 y en el 24 cuáles son los sobrecostos del sistema de la salud que obviamente va a haber sobrecostos no lo digo nosotros lo dice todo el mundo termino digamos esta parte con esta gráfica esta gráfica es es una gráfica del Fondo Monetario Internacional y de CEPAL en la que muestra claramente que la mayor parte de los países bajaron la pobreza con las transferencias bastante en relación a sin transferencias y en Uruguay miren prácticamente están iguales esto que quiere decir que las transferencias que se hicieron fueron casi inocuas respecto a bajar la pobreza no sirvieron para nada el sexto y penúltimo capítulo es sobre la comunicación nosotros creemos que hubo una muy mala comunicación en salud el reglamento sanitario internacional tiene un conjunto de recomendaciones sobre la comunicación en crisis la comunicación en pandemia se han cumplido muy pocas cuando la cosa iba bien las conferencias de prensa eran diarias cuando la cosa fue mal desaparecieron los portavoces la población se enteró poco de las cosas la CEPAP1 se supo bastante después que el gobierno tenía información sobre esto y claramente hubo una baja de percepción de riesgo así lo dicen los informes y sobre todo lo dice el observamiento en el observatorio comportamental del GACH hubo una gran diferencia de percepción de riesgo más en mujeres que en varones más en el primer quintil de ingreso que el resto y entonces preguntamos ¿a qué aluden la baja de la percepción de riesgo? Dos considerando que los patrones de comportamiento son notoriamente diferentes en la sociedad ¿por qué no se llevó a cabo una campaña diferenciada según población? ¿por qué no se llevó a una campaña diferenciada por departamento? ¿por qué no se hizo una campaña específica sobre la CEPAP1? ¿por qué no se hizo comunicación a los sectores sociales para que estos tuvieran referencia con sus organizaciones? Recordemos que la judeza en la Junta Departamental de Salud no se reúne el Ministro nos podrá decir ¿por qué la judeza no se reúne desde que se asumió? ¿por qué no se ha designado el delegado de los usuarios en la Junaza? Algo clave en el sistema de salud y en la ley 18.211 Las organizaciones sociales le entregaron al Ministerio una propuesta sobre el abordaje local de la pandemia y el seguimiento epidemiológico con recursos locales no se tomó en cuenta preguntamos ¿por qué? ¿no se pareció pertinente esta propuesta de colaboración de las organizaciones de la sociedad? y termino con bueno estos dos gráficos simplemente los traje porque creo que la gente tiene que verlos son los gráficos de la vergüenza ¿no? allí estamos Uruguay ocupa lugar 164 en 181 países al lado de Guinea Ecuatorial de Jordán de países con muy muy bajo nivel económico pero miren este este es peor los rojos son los que gastan menos del 2,5 del PBI básicamente estamos igual que África y que algunos países de América y es generoso este gráfico porque Uruguay gastó 1,2 1,3 según el informe de la ministra o sea que si se hubiera puesto el límite en 1,5 y no en 2,5 si hubiera un rosado por debajo del rojo de 1,5 la verdad que tendríamos muy pocos socios algunos países africanos y punto como esos estamos nuestros estos son dos gráficos de la vergüenza yo les llamo dos gráficos de la vergüenza termino mi último capítulo es el de las muertes evitables y aquí quiero empezar diciendo lo que dije al principio en una epidemia el concepto de muertes evitables es un indicador clave para entender cómo funciona la pandemia y esto es de larga data en la década del 70 empezó la OPS y la OMS a definir el concepto de muerte evitable y el concepto de muerte evitable ¿cuál es? se trata de aquellos fallecimientos causados por un evento o enfermedad que podría no haber sucedido con la intervención médica oportuna y apropiada o con medidas de salud pública diferenciando la mortalidad tratable que básicamente tiene que ver con el tratamiento médico oportuno y de calidad y la que yo me voy a concentrar después otros compañeros van a hablar más de la tratable la muerte evitable las que tienen que ver con intervenciones de salud pública como promoción de salud prevención de la enfermedad implementación de políticas públicas no se crean que este es un invento que trajimos nosotros ahora para hablar de la muerte evitable en la pandemia porque además como dije hoy en los cursos de gestión de servicios de salud esto está pero pensemos en un caso dos casos muy sencillitos que pasaron en los 15 años pasados los infartos de miocardio bajaron 35% en el Uruguay y por ende las muertes cardiovasculares y saben por qué fueron muertes que antes no se prevenían y empezaron a prevenirse por la política de control del tabaco y la mortalidad de accidentes de tránsito también bajó por la acción de la UNASEV y ni hablar seguramente lo dirá mi compañero de bancada Oscar Andrade de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial si hubo una medida de política pública que evitó catástrofes en el pasado reciente fue eso puse tres ejemplos simplemente muy sencillitos que muestran que el problema de la muerte evitable es un concepto técnico es un concepto fuertemente técnico y vamos a presentar cuatro aproximaciones de las muertes evitables uno primero es tomando en consideración la metodología de la Universidad de Columbia que hizo esta estimación para calcular las muertes evitables en Estados Unidos y para eso define un conjunto de países el estudio está publicado en una revista arbitrada ustedes lo pueden ver no voy a perder tiempo en esto en el caso de Uruguay es comparable con Francia Alemania Canadá Chile Argentina la metodología es muy sencilla define las muertes que se ocasionaron en los periodos de ola en esta ola bifásica de la que estamos hablando con esos países en esas mismas olas y eso nos da que en Uruguay en un periodo en el que hubieron aproximadamente 4.000 y algo de fallecimientos porque en algún momento este estudio cortó el análisis se podrían haber evitado del orden de las 2.500 fallecimientos pero para ser más estricto lo hicimos con Chile separado separamos a Chile de ese conjunto de cinco países y aquí están los datos de Uruguay y Chile muertes por millón obviamente la roja es Chile la azul es Uruguay fíjense que en torno a noviembre diciembre hay una misma ola y luego hay un pico que no existe en Chile y esto nos permite pensar esta lámina nos permite calcular la magnitud que repito anda en el orden de las 2.500 muertos este es un indicador clave no, no, no quiero aburrir con tantos gráficos pero ahí tenemos una curva de casos una curva de fallecimientos y una curva de movilidad y la línea muestra lo que podría haberse logrado de reducir la movilidad está claro aquí lo pone específicamente si en abril hubiera habido una política fuerte estricta de reducción de movilidad también nuestro cálculo es que se hubiera evitado del orden de los 3.000 muertes evitables estamos hablando entre 2.500 y 3.000 que significa bueno la mitad de las personas que fallecieron sin contar las muertes tratables por ejemplo el hogar de Feiventos sin contar las embarazadas esto solamente cuenta aquellas personas contagiadas por la no tomada en consideración de una reducción de la movilidad y voy a terminar este capítulo con un ejemplo sencillo muy sencillito que hace efecto de un momento que es el 5 de mayo el día de la madre esto es los contagios y las muertes antes y después y a partir de esta metodología que expliqué hace un ratito hicimos lo mismo si hubiera habido una reducción de la movilidad y no hubiera habido una decisión absolutamente ilógica irracional que no entra en ninguna lógica de política pública que se postergó el día de la madre cuando había 15 casos y se mantuvo y el índice google de movilidad no lo traje aquí pero estaba en la gráfica anterior que vimos se despega en ese momento si hubiéramos tomado medidas de restricción habría habido 810 o sea que solo pos día la madre se hubieran evitado 1900 fallecidos 2700 menos 810 en síntesis además de estas aproximaciones perdón es posible concluir entonces que no hay duda que por comparación internacional macro o micro con muchos países con los 23 que hizo el guiar con los 6 que hizo esta revista arbitrada y con el 1 que tomamos nosotros de Chile sea por la rigurosa y científica evidencia de la relación entre movilidad contagios y fallecidos sea por los casos puntuales de análisis de esta ola bifásica tanto en su primer fase como en su segunda sea por análisis específico de un punto de esa no tomada en cuenta la movilidad en el caso del día de la madre tenemos una aproximación que por distintas vías nos lleva a que hay un número de muertes evitables que es no menos del 40% de las muertes y puede llegar hasta el 60% o sea que decimos que la mitad de las muertes en Uruguay por metodologías rigurosas científicas comparadas con países fueron evitables si se hubieran tomado medidas de reducción de la movilidad como sugería la comunidad científica y cómo fue la experiencia de estos 23 países con los que se compara Uruguay en el informe guía 11 que supongo que todos los que están aquí habrán leído porque es medio clave para entender la pandemia termino con las preguntas de este capítulo mis últimas preguntas que son de este capítulo algunas son generales sobre los fallecimientos porque previos a la de las muertes evitables porque nosotros le hicimos un pedido de informes al ministerio sobre el ministerio publica un informe sobre causas de fallecimientos que está hasta junio del 20 no tenemos información nueva y nos parece que comparar enero-junio del 21 con enero-junio del 20 hubiera sido un instrumento muy importante que nos hubiera permitido no hacer estas preguntas que estamos haciendo ahora entonces preguntamos ¿cuál es el número de muertes en los primeros cinco meses del año del 18 del 19 y del 20 y cómo se ordenan por causas? y entonces ¿cuál es el número total de muertes en los primeros cinco meses del 21? ya podríamos seis porque como se retrasó un mes la interpelación ya podemos tener seis meses por causa ¿qué lugar ocupa el COVID-19? ¿los ministros saben si alguna vez una causa sola de fallecimiento tuvo tanto peso en el total como tiene el COVID ahora? ¿en algún momento pasó esto? pero también queremos saber cuántas personas murieron por COVID en CTI cuántas en las puertas de emergencia cuántas en cuidados intermedios cuántas en cuidados moderados y cuántos en sus casas y queremos saber los que murieron en domicilio si el ministerio tiene la información de cuál fue la atención que recibieron y si fue en tiempo y forma queremos información sobre la auditoría de muertes que es un sector del ministerio por lo menos que en mi época funcionaba muy bien tenía muy buena información y además la tenía al día queremos saber si existe esa información porque nosotros no la tenemos la pedimos y no la recibimos y finalmente sobre las muertes evitables queremos saber si el ministerio registra el concepto de muertos evitables si tiene una metodología para calcularlo y cuál es el número de mortalidad evitable por la pandemia que el ministerio tiene con qué metodología y cuáles son sus resultados y queremos saber su opinión sobre la metodología que presentamos nosotros y bueno y ya lo lo dijimos antes pero lo preguntamos para terminar cuál es el fundamento de no tomar así como esperemos que los ministros nos den fundamentos sobre por qué no tomaron medidas de reducción de la movilidad estrictas drásticas cortas y compensadas económicamente queremos saber por qué no se tomó esta medida con el día de la madre este absurdo digamos de una misma medida en una misma situación en un mismo momento del tiempo con un año de diferencia con 15 casos versus casi 2000 se tomó una medida tan dispar que provocó como lo mostré solo ese efecto en nuestra metodología de cálculo 1900 muertes evitables solo el efecto mayo y parte de junio en síntesis estas son las preguntas que hemos entregado a los ministros quiero cerrar diciendo que nuestra tesis es que ha habido es uno estamos en una crisis dos esa crisis es trágica tres hay indicios de que la cosa está mejorando por suerte estamos contentos de que eso suceda pero hemos preguntado unas cuantas incertidumbres que tenemos sobre el futuro tenemos preocupación por las secuelas las secuelas económicas la pobreza la desigualdad la destrucción de empresas y las secuelas sanitarias que deja el COVID y sobre todo estamos convencidos que en estos 14 meses hubo una política que puede ser caracterizada una política que no evitó aumento de pobreza no evitó aumento de desigualdad no evitó aumento de destrucción de empleo y no evitó que muriera más gente de la que debió haber muerto gracias señor presidente